Gracias al plan experto en fisioterapia invasiva y nuevas tendencias, obtendrás diplomados donde podrás aprender más sobre punción seca y electropunción, masoterapia, anatomía palpatoria y cadenas musculares. Además, contarás con certificaciones que harán que tus terapias sean mucho más efectivas y atractivas, como ventos de escaping, liberación miofascial, pilates más terapéutico, liberación miofascial instrumental y más. Conviértete en un experto en fisioterapia invasiva y nuevas tendencias y sé parte de nuestros fisioterapeutas recomendados donde podrás ofrecer tus servicios a través del portal web de Fisioterapia en Movimiento. Suscríbete ahora a nuestro plan. Accede a nuevos lanzamientos sin costo adicional. Adquiérelo ahora.